Bueno, Guise, a ver, vos tenías el expediente en mano, vamos con los puntos de la investigación. A mí me conmueve que sigan hablando en tiempo presente, cuando obviamente no hay nadie investigando, no hay nadie buscando en este momento a Escalante en toda la Argentina, más allá de la recompensa de 4 millones de pesos que puso el Ministerio de Seguridad. Esto que vamos a decir ahora es estar el expediente, pero tiene más que ver con la muerte de Morelo que con la desaparición de Escalante, y no hay un motivo. A mí lo que me llama la atención es que en todas estas páginas, que son más de 30, no hay un motivo, no hay una razón, y no son los vales de nafta, no son 1.500 pesos de vales de nafta. La investigación cree que a Lautaro Morelo, de 18 años, recordemos, lo mataron después del 9 de diciembre, probablemente en la madrugada del 10 de diciembre. Lo golpearon, le rompieron el cráneo, la mandíbula, y lo estrangularon, para después prenderlo fuego. La justicia logró acreditar que el horario posible de encuentro entre los Centurión y las posibles dos víctimas, decimos posibles dos víctimas porque hasta ahora hay una sola, que es Morelo, fue a las 11 de la noche y eso está acreditado. Una y media de la mañana ya no estaban con ellos porque es la hora en la que se registra la compra del bidón de nafta. Como dije recién, esta es la razón de la muerte de Morelo, que es lo único que está acreditado en esta causa, e insisto, nada sobre la desaparición de Escalante. Los teléfonos y las cámaras de seguridad son y fueron claves para determinar que víctimas y victimarios estuvieron en un mismo lugar que fue la puerta de la casa en Florencio Varela. La estación de servicio, más lo que aportaron todos los amigos, porque es cierto lo que decía la familia recién respecto de la transparencia de Escalante con sus amigos. Por ejemplo, sabemos a través de los teléfonos de los amigos que Escalante tenía relación con Maximiliano Centurión y que le avisaba, incluso, dónde había operativos policiales en un tiempo donde él tenía el registro vencido. ¿Comprenden lo que les digo? Había una comunicación fluida entre ellos. Centurión al chico le avisaba. El hijo del policía le avisaba al desaparecido Escalante dónde se montaban los operativos policiales en zona sur para que él no pase con el auto por ahí porque estaba sin registro en ese momento. Es decir, que la relación era cercana. Ahora, nada se sabe sobre la verdadera razón de la desaparición de Escalante y de la Puerte de Morelo. Insisto, la primera punta que encuentran son los vales de nafta de los patrulleros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. No parece ser una razón lógica. ¿Por qué no quieren investigar si se excusan los fiscales? Eso es lo que me... Ahí cae algo de fondo que nosotros no podemos descubrir, obviamente. Es lo que nos salta. Es lo que nos traba. Y es lo que decía Luis hoy. Mirá cómo te miran. Sí, miren. Claro. No quiere decir nada. Es difícil investigar un caso donde está la policía. Bueno. Para cualquiera es difícil investigar. Bueno, Marcela y Lorena, la madre y la hermana, se merecen conocer y qué pasó con Lucas Escalante. Y quizás con esa respuesta dijo todo. Claro. Quizás Favale con esa respuesta dijo todo. Sí, dijo todo.